A menos de un mes de las elecciones FASO, la Cámara Nacional Electoral habilitó una página web de inscripción para los que se quieran postular como autoridad de mesa. La página web es www.padron.gov.ar barra CNE guión bajo autoridad. Hay que aclarar que la postulación no implica designación. Será la Secretaría Electoral del Distrito Local quien confirmará la aceptación. La página web ofrece dos opciones para inscribirse. Imprimir el formulario para luego presentarlo en la Secretaría Electoral o realizar el trámite de forma online. Para ser autoridad de mesa, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos excluyentes. Tener entre 18 y 70 años de edad. Residir en la sección electoral. Saber leer y escribir. Estar inscrito en el padrón electoral. Y no estar afiliado a ningún partido político. Las personas que se desempeñen como autoridades de mesa en los comicios percibirán en concepto de viático un total de 1.200 pesos por cada acto electoral. Además, les pagarán un adicional de 700 pesos por la capacitación correspondiente. Vamos a capacitar en todo el interior. Ya vamos a avisar. Sí, calculamos que la semana que viene ya salimos al interior. Y acá en Capital tenemos idea de capacitar casi todos los días aquí en la Secretaría. Otro detalle es que cambiaron también las escuelas que van a participar. ¿No son las mismas que van a estar para las elecciones provinciales? ¿Esto está confirmado? Sí, por eso van a tener que ver y verificar porque como hay escuelas nuevas, hemos deshecho un control de todas las escuelas que teníamos. Hemos verificado que hay algunas que están en mejores condiciones. Así que hemos hecho algunos cambios. Sí, sería mejor que, por supuesto, verifiquen dónde van a poder votar el 11 de agosto. Puede ser que haya un cambio con respecto a las elecciones provinciales. ¡Gracias!